Ok, ahora, bueno, vamos a revisar lo que es Padlet para ir viendo ahora. Ahora, como les decía antes, este Padlet es una herramienta, es un muro digital. Lo que nos permite es poder, más que todo es como, ¿sí han usado este Google Drive? Sí. O de manera presencial, por decirlo así, es como una pared en donde nosotros vamos a poder agregar notas, tal vez poner ahí estos papelógrafos, cosas así, ¿no? Ya. Entonces, como es de costumbre, vamos a enseñarles a registrarse, a entrar y a usar la herramienta con una pequeña práctica. Si nosotros no tenemos una cuenta en Padlet, lo que vamos a hacer es registrarnos. Acá entramos en Padlet.com y nos vamos a registrar. Ahora, si ya tenemos, si es que ya tenemos cuentas, lo que vamos a hacer es entrar. Ahora, nos vamos a registrar y Padlet lo que nos permite es registrarnos de cuatro maneras distintas. ¿Ya? La primera manera que nos permite es registrarnos con una cuenta de Apple. Sí, los que tienen algún iPhone podrían registrarse con la cuenta del iPhone, ¿no? O del iCloud. Podemos registrarnos también con una cuenta de Google, con la cuenta de Microsoft y con un correo cualquiera, ¿no? Ahora, de preferencia, como les decía, recomiendo yo que nos logueemos con los correos de UTPL que vendrían a entrar en la sección de logueo con Microsoft. Entonces, para registrarnos, lo que vamos a hacer es darle en Sign Up with Microsoft. Sign Up, ya. Y nos va a salir esta ventana, ¿no? Para podernos registrar. Ahora, como yo ya tengo una cuenta en Padlet, me pasó directamente. No sé si todos están haciendo esta parte para ver si a alguno le sale diferente. No, no, la estamos mirando primero. Ya, no hay problema. Entonces, hay algunos que les puede salir que inicie sesión. Entonces, ahí simplemente inicia sesión con la cuenta de UTPL y no habría problema. ¿Ya? Ahora, en el apartado de, en la parte de arriba, en la parte superior, tenemos, tenemos tres opciones que son las primordiales, que son la de crear un Padlet, la de unirse a un Padlet y la de galería. Bueno, la siguiente opción es para poder, este, pagar, ¿no? La cuenta, la cuenta Premium de Padlet. Ya, pero lo que nos interesa, aquí serían las tres primeras. En el apartado izquierdo, en el lateral, tenemos, acá nos va a mostrar los muros que nosotros tengamos, los recientes, los que se han ido haciendo. Si tal vez algún docente me compartió su muro o algún estudiante, podría revisarlo acá. Tal vez los Padlet a los que usted le dio me gusta o los Padlet achirvados. También igual yo puedo crear acá carpetas, pero esto es con la cuenta de pago. ¿Ya? Sí. Ok. Ahora, ok. Para crear un Padlet, lo que tenemos que hacer es, a ver, déjeme agregar algunos que se están reuniendo. Ya. Ahora, este, para agregar un Padlet o un muro digital, lo que tenemos que hacer es irnos a este apartado de crear un Padlet. Ahora, esto nos da estas opciones. Ahora, por ejemplo, vámonos a poner en el caso de que se quiera hacer un trabajo grupal y que por este tema, ¿no? De que estamos acá, cada persona trabajando en su casa, necesitamos hacer este trabajo grupales o necesitamos que los estudiantes estén subiendo información de lo que encuentren, si les mandan a consultar algo y quieren que les den esa información en ese momento, ustedes podrían crear cualquiera de estos tipos de plantillas. ¿Ya? Es como slides con las plantillas. Ajá. Ahora, hay un primer apartado que es el muro. Lo que dice en la descripción es un paquete de contenido con diseño de ladrillo. Si le damos acá en vista previa, bueno, acá nos va a mostrar cómo se podría ver ese muro, ese tipo de muro. Ahora, esto es como recomendación, pues, o sea, yo lo usaría para una lluvia de ideas, en lo que se puede ir agregando varias cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir a los estudiantes, ok, yo quiero que me envíen información de qué ustedes piensan sobre la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces, cada uno de los estudiantes entra al Padlet y va a ir escribiendo qué es lo que ellos piensan, ¿no? Ahora, si nosotros queremos verlo como un grupo o crear grupos dentro de Padlet, lo que yo recomendaría es la parte de estantería, que es la parte, acá los contenidos se van apilando en columnas, y se va a ver de esta forma. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá arriba, en las letras más grandes, yo podría poner aquí el nombre o los grupos de los estudiantes. Entonces, yo podría poner aquí grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y a todos les mando a consultar sobre la evolución. Entonces, cada una de las personas que integran cada grupo, se va a ir poniendo la información en cada uno de estos apartados, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es una práctica haciendo pequeños grupos con cada uno de ustedes, ¿ya? Más que todo, para que vean el funcionamiento de cómo sus estudiantes se sentirían al usar esto, ¿ya? Ahora, lo que yo voy a hacer es crear una estantería. Y le voy a agregar un nombre, ¿no? Bueno, poniéndole consulta sobre el COVID, ¿ya? Que es lo que estamos pasando. ¿Ya? Una breve descripción. Si queremos agregar una descripción, le ponemos. Entonces, lo que ustedes podrían poner, consultar sobre... consultar sobre el COVID en los adultos mayores, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren que esto sea un poco más dinámico, un poco más visual para los estudiantes, ustedes pueden agregarle un ícono. Podrían hacer como en WhatsApp, podrían escoger cualquier ícono de los que tenemos acá. O podríamos agregar una imagen. Digamos, en este caso, si queremos agregar un ícono, simplemente seleccionamos el ícono y se pone un ícono acá. Si se dan cuenta, al lado del nombre, nos va a salir un ícono. O si queremos agregar una imagen, nos vamos al apartado de acá abajo y ponemos agregar... Agrega tu propio. Igual, de esta manera te permite buscar imágenes en un repositorio que Paddle ya tiene. Ya, entonces, por ejemplo, si yo pongo COVID, vamos a ver si tiene algo. Oye, mira, me tiene esto. Entonces, le podría yo agregar, ¿ya? O si nosotros tenemos una imagen, igual la podemos agregar desde nuestro computador. Vamos en agregar propio y ponemos subir. ¿Ok? Ok. En el apartado de subir, lo que tendríamos que hacer es darle en Pack File y escoger un archivo desde nuestro computador. Lo subiríamos. Y este, esperemos un chance, este se cargaría y se mostraría. ¿Ya? Ahora, si es que no nos gusta este color del papel tapiz, lo podemos cambiar en el apartado de apariencia. Podemos seleccionar varios colores sólidos o ingredientes o texturas y patrones o imágenes. O de la misma forma podemos agregar algún wallpaper o alguna imagen que nosotros tengamos en nuestro escritorio o en alguna de nuestras carpetas. Si queremos, por ejemplo, agregar alguna textura, por ejemplo, podría yo agregarle, vamos a ver algo, alguna imagen, digamos, del mundo, de todo el mundo. Ok. Ya le podemos ir modificando. Ahora lo que estamos haciendo es dándole una apariencia a nuestro muro para que sea un poco, tal vez más llamativo, para los chicos. ¿Ya? Acá en la parte de atribución es muy importante si ustedes desean saber quién es la persona que realizó esa publicación. ¿Ya? Cuando terminamos de hacer este muro, que cada uno de ustedes se va a crear un pequeño post, una pequeña publicación y yo voy a poder ver quién de ustedes está modificando esto. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, entonces, si yo le selecciono, yo voy a poder ver el nombre. Si no le selecciono, no voy a poder ver el nombre. ¿Ya? Ahora lo que nos muestra, como siguiente opción, tenemos nueva posición de la publicación. Ahora, por cada nueva publicación, si queremos que se vaya poniendo primero o al último. Entonces, si yo quiero ir viendo en el orden en que se va publicando, entonces, yo voy a seleccionar que sea, que cada nueva publicación siempre esté primero. ¿Ya? Sí. Ahora, esta parte de añadir comentarios podría servirles a ustedes como una especie de retroalimentación entre estudiantes o que ustedes puedan comentarle a sus estudiantes. Por ejemplo, como una actividad, ustedes lo que podrían hacer es decirle a sus estudiantes, ok, a ver, califiquen o den una opinión acerca de lo que cada uno de sus compañeros realizó. Y tal vez hacer alguna especie de dinámica. ¿Ya? Ok. Si nosotros activamos comentarios, vamos a poder tener eso. Esta parte de reacciones nos puede servir como calificación. Si nosotros le damos clic acá en reacciones, vamos a poder tener cuatro tipos de calificación. Puede ser por me gustas. Entonces, ustedes pueden realizar una actividad. El que tiene más me gustas en esta actividad, este tiene un punto, o tiene medio punto, o tiene una décima, ¿no? O puede hacerlo por votación, o puede hacerlo por estrellitas. El que tiene más estrellas va a tener cierto puntaje, ¿no? O llevarlo como notas. ¿Y cuál va a ser la nota máxima? ¿Me hago entender? Sí. Está bien. Ustedes pueden agregarle la nota máxima, puede ser 20, 10, entre otros. ¿Ya? En este caso, yo lo voy a hacer que la manera de calificación sea por estrellas. ¿Ya? Ahora, una de las formas de validar, digamos, el contenido, de poderlo filtrar, tenemos estas dos, estas dos formas, que la una es, que requiera la aprobación del moderador. O sea, en este caso, sería la aprobación de ustedes. Y, si usted requiere que cada publicación que vaya haciendo el estudiante, usted lo quiera aprobar, entonces, usted activa. Pero si no quiere, este no lo activa. En este caso, yo no lo quiero activar, entonces, este no hay problema. ¿Ya? El otro apartado es para reemplazar las palabras, o sea, tal vez las malas palabras, con algún emoji, para que no haya ese tipo de palabras vulgares, ¿no? Aquí le damos en siguiente, y ya estaría configurado nuestro post. Ahora, yo como docente, lo que podría hacer es iniciando, agregando las columnas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner grupo 1, voy a agregar otra columna, que se llama grupo 2. Grupo 3. ¿Cuántos estamos? Estamos 3, 5 y 5, 10, sería, 6, 3, 12, 12, dice ya. 4 y 3. Ya. Entonces, serían en grupos de 4. 4, 8 y 6. ¿Ya? Entonces, yo voy a crear 4 grupos, y cada uno va a entrar en uno de esos grupos. Ahora, yo como les comparto a mis estudiantes. Ahora, por ejemplo, yo puedo agregar aquí una columna, tal vez que sea de indicaciones. Indicaciones. Y yo la puedo arrastrar al inicio, e ir poniendo yo información. Entonces, por ejemplo, lo que podría poner es que yo, o podría poner aquí las actividades que tienen que realizar. Por ejemplo, crear video. Y podría ponerles acá, deben crear un video acerca, uy, perdón, acerca del COVID en los adultos mayores. Esa es la primera actividad que yo les voy a dejar. Y la segunda actividad, pues sería opinión personal. Ya. Y, bueno, si quiero poner una descripción, lo hago en una descripción. ¿Ya? Ahora, entonces, ustedes aún no pueden entrar a este Paddle. Ni copiando este enlace, ustedes no van a poder, porque yo no les he compartido. O sea, esto es privado. Yo, ¿cómo puedo compartirles a ustedes? Es dándole clic en esto. A ver. Aquí. Aquí en compartir. Hay dos formas. Una, agregando los miembros. Si ustedes tienen los correos de ellos, inclusive, si ustedes les dicen a los estudiantes, créense la cuenta de Paddle con el correo UTPL, ustedes podrían aquí agregarlos a cada uno de los estudiantes, por el correo UTPL. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la cuenta de laboratoria, se hacen de aquí en bajo la. Entonces, yo como, yo tengo la cuenta, yo puedo agregarle a este, para que él pueda editar. Pero en el caso que ustedes no tengan, o los estudiantes no estén acostumbrados a usar el correo, pues, podrían simplemente enviarles un enlace, que sería este, el Copy Link Click Board, para que ellos, para que ellos puedan usarlo. Ahora, el permiso que ellos van a tener, si se dan cuenta, acá dice secreto, y el visitante solo va a poder escribir. Nosotros podemos cambiar esta privacidad, para que el visitante también, no solo pueda escribir, sino solo pueda editar. ¿Qué quiere decir que pueda editar? Que puede realizar cambios en esto. Entonces, por ejemplo, lo que yo puse ahorita, es poner grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ahora, yo como la primera actividad que les puedo decir, es que se pongan un nombre. ¿Ya? Si yo quiero que suceda eso, yo lo que tendría que hacer, es cambiarle la privacidad, y ponerle en editar. Pero ahora, si no quiero que se pongan un nombre por grupo, simplemente, pues, les dejo que quede como grupo número 1, y que solo puedan escribir. ¿Ya? Ahora, con eso, yo ahora lo que voy a hacer, es copiar este enlace, le doy clic aquí, y me sale allá acá, que ya ha sido copiada la URL, de mi Padlet, en el portapapeles. Y yo lo que voy a hacer ahora, es enviarles este enlace, por el chat de Zoom. ¿Ya? Vamos a ver, si ustedes pueden ingresar este enlace, por favor. ¿Les llegó el enlace? Aquí en el chat está, de mí para... No, todo bien. Ah, no, sí, perdón, es que estaba... Es que ha estado para una sola persona. A ver, ahora sí. Ahí sí. Ya. Intenten ingresar ese enlace. Ok, ya está. Ya. Si ustedes entran ahí, ustedes van a poder agregar, este... Como la mayoría de ustedes, no están logueados, si ustedes se dan cuenta, en el Padlet que yo estoy compartiendo, yo voy a agregar algo. Hola. Si ustedes se dan cuenta, me sale acá arriba que dice anónimo. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que no está logueada la persona que está entrando. Y eso puede ser, o sea, tal vez, un poco confuso. Si se dan cuenta, hay otra persona que agregó hola, pero no sabemos quién es. Es por ello que lo que debemos decirle a los estudiantes, es que ellos deben de registrarse. Por ejemplo, Rolando está registrado. Y por eso es que me sale el nombre de él. ¿Y se dan cuenta? Entonces, lo que tendría que decirle a los estudiantes, es que se registren. Con eso, ustedes ya tienen el nombre de él. Charlie. Sí, dígame. ¿Esa link, dónde se introduce? En el navegador. ¿Directamente en la ventana superior? Exacto. Sí. Ok. Ahora, yo estoy en Padlet. Aquí dice, hi Patricia, y crear un Padlet, unirse a un Padlet y galería. Usted le puede poner en unirse a un Padlet y copiar la URL que les envíe por chat. O directamente copiar toda la URL y entrar. Ok. Ya, ahora a ver, si ustedes se dan cuenta, ustedes ya han estado escribiendo y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer, este también en uno de los grupos, por ejemplo, si yo quisiera agregar una información, como una persona, o en este caso estoy como anónimo, ¿no? Lo que nos permite, es, a ver, vamos, a ver, yo como administrador, o como estudiante, lo que yo puedo agregar, es la respuesta. Por ejemplo, este apartado que ustedes pusieron de crear un video, yo puedo poner aquí el título y voy a poner mi primer video. Ahora, yo puedo aquí agregar texto, ¿no? Hola, ¿cómo están? Pero, no solo eso puedo hacer, yo también puedo hacer lo que es subir un video, o subir alguna imagen. Por ejemplo, yo tengo este apartado acá, de subir, que es con la flechita arriba. Si yo ya subí alguna especie de imagen, se me va a salir acá. O si quiero abrir alguna imagen que tengo en mi computador, puedo ponerle en PitFile y buscar alguna imagen. Por ejemplo, déjeme ver, alguna de por aquí. A ver, voy a subir estos logos que son de laboratorio. Igual le pasa porque los vayan conociendo. Ya. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya subí una imagen. Entonces, los estudiantes, ellos también van a poder agregar imágenes. Ahora, ok, ya agregué esta imagen, yo la puedo ver en pantalla completa, si tal vez ustedes les mandan agregar una infografía. Miren, lo que acaba de hacer este María Agusta, acaba de subir una imagen, ¿no? María Agusta. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí. Es un video. Ya, es un video. Ya, exacto. Entonces, si se dan cuenta, también ustedes pueden agregar un video de YouTube o pueden inclusive hacer las búsquedas directamente de Google. Si ustedes ponen acá, ustedes pueden aquí buscar algo. Entonces, pueden poner COVID. Damos Enter y buscar. Si queremos tal vez algún video y podemos irles agregando. ¿Ya? Ahora, si sus estudiantes, por ejemplo, en el supuesto caso que ellos hayan hecho algún video en YouTube, hay dos formas. La primera forma es agregarlo directamente acá como un enlace o les pueden decir que copien el enlace del video. Por ejemplo, me voy a meter al canal de laboratorio y voy a copiar este video, ¿no? Copio este video y lo que voy a hacer yo es es pegarlo acá y le doy en guardar. Si se dan cuenta, yo voy a poder ver lo que cada uno de ustedes está haciendo y yo podría hacer una calificación. Entonces, por ejemplo, a Rolando, yo le podría calificar, me meto acá en calificar y le puedo dar unas cinco estrellas. ¿Ya? De cada uno de ustedes, si no me equivoco, déjenme ver. Cada uno de ustedes va a poder calificar. ¿Ya? Entonces, podrían hacer una especie de actividad en la que cada uno de los estudiantes califican a los otros grupos. ¿Ya? Charlie, una consulta. El momento en que los estudiantes pueden editar, eso obviamente también implica que, por ejemplo, en la columna que yo ponga las instrucciones, ellos también podrían alterar esas indicaciones. No. ¿Usted intente editar lo que dicen indicaciones? No se puede editar. Ni tampoco los estudiantes se pueden editar lo que han hecho sus compañeros. Lo que van a poder hacer es calificar o hacer un comentario. ¿Ya? O sea, la edición solamente llega hasta allí, hasta poder yo incluir mi información, la información que me solicitan, como se dice, calificar, pero nada más. Exactamente. Lo que puedo hacer yo es calificar como una persona que no, no como docente, sino como un estudiante. Ustedes envió el enlace y los chicos ellos pueden calificarle a sus compañeros. ¿Ya? O tal vez hacer un comentario. Ya. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Antes de pasar. De acuerdo a lo que revisé, o sea, lo que usted nos indicó sobre la configuración, habíamos dejado que sea desde lo primero que se puso hasta el último, ¿no es cierto? Exacto. Ya, pero por ejemplo, estaba justo revisando la parte del grupo 2 donde yo coloqué el video y estoy viendo más bien que la configuración está como que de lo más reciente a lo más antiguo. Sí. Entonces, no es la configuración que pusimos porque lo que pusimos era de lo primero a lo último. No, no. primero iba a estar lo que se puso anterior, o sea, lo primero que se va poniendo y después van poniéndose a todas las siguientes publicaciones, pero aquí yo le veo que está más bien desde lo más reciente hasta lo anterior, es decir, lo primero. Ya. Porque, por ejemplo, si ve Rolando había escrito primero hola, después yo puse el video. Ok. O sea, está desde al revés, ¿no? Desde lo primero hasta lo más reciente. Ya, miren, en el apartado de acá donde estoy yo, me dice modificar, acá dice nueva posición de la publicación y yo le puse primero. Eso quiere decir que cada nueva publicación se va a poner primero. ¿Ya? Ya. Es por eso que sucede esto. Si hay una nueva publicación, esa nueva publicación se va a poner encima. Ya. Ya. Si yo quiero que cada nueva publicación esté por debajo, entonces ahí sí seleccionamos algo último. Ok. ¿Ya? Listo. Gracias. Ahora, eso es todo. ¿Qué más pueden? A ver, lo que podemos hacer ahora, ustedes también le podrían decir a sus estudiantes, obviamente para que no haya tanta información, lo que sus estudiantes se pueden hacer es crearse un Paddle ellos con sus amigos, con sus compañeros de clase, hacen la actividad en su Paddle y de ahí simplemente ya pasan la información concreta en el archivo de acá. ¿Ya? O si quieren, o también puedes esto servirles como para que suban los deberes. Entonces, de acuerdo al, y como le estamos poniendo en orden, de acuerdo al orden en el que se va publicando, nosotros vamos a saber quién hizo primero el deber, quién continuó, y si tal vez el deber esté igual que el otro, entonces ya vamos a poder saber quién fue la primera persona que lo realizó. ¿Tacli? Sí. Usted me decía que para poder saber el nombre de quiénes incluyeron la información, tienen que registrarse, o sea, crear la cuenta en Padlet y estar registrados y automáticamente ya sale el nombre. Sí. Los que están ahí participando, ¿verdad? En caso contrario, seguirán saliendo anónimos. Exactamente. Por ejemplo, acá me sale que está registrada, acá me sale que María Augusta ha subido un video, me sale, vamos a ver, Rolando, me sale Mohamed y nadie más. El resto ha estado publicando Anony. Una pregunta, Charlie, ¿los compañeros se pueden poner en cualquier grupo? Claro, o sea, en este caso sí, porque no hemos establecido ahora, usted lo que podría decir, acá dentro de las indicaciones, por ejemplo, si es que tal vez usted dice, ok, estas personas quiero que vayan al grupo 1, entonces usted podría agregarle en esta parte de indicación, usted podría decir esas personas en el grupo 1, ¿ya? O la otra es que vayan diciendo que o la otra es que vayan diciendo que cada persona que en el orden que vayan agregando, pues se va poniendo un grupo, ¿ya? Ok, y pero no puede interferir una vez hechos los grupos, el otro grupo se puede interferir, es decir, si son 5, puede agregarse alguien más. Sí, eso sí se puede hacer, ¿ya? Claro, eso es un poco, o sea, que no se puede controlar, porque como les digo, es un muro, es un muro que de manera presencial, si tenemos una pared, la gente puede ir poniendo donde sea, la única restricción que sería es que ustedes, o sea, les diga, los que ya pusieron el grupo en tal grupo ya tienen que irse al otro grupo, ¿ya? ¿Pero pueden borrar ellos, los que ingresan, ¿pueden borrar lo que usted hizo? No, lo que pueden borrar es lo que esa misma persona realizó, o sea, lo que usted mismo hizo usted puede borrar, pero lo que hizo otra persona, no. Ok. Ya. Carly, una pregunta. Sí. En este caso, los profesores no podríamos asignar los grupos. O sea, lo que ustedes podrían hacer es que, por ejemplo, es crearse una columna de indicaciones y poner, por ejemplo, aquí grupos y poner grupo uno y ponerles aquí los nombres. No los podría asignar. Charlie. Hola. Hola. sí podemos poner grupo uno y nombrar a los alumnos que queremos que estén en ese grupo. Exactamente, para que ellos sepan. Ajá, que nosotros no queremos que se hagan unos grupos así aleatorios o como ellos escojan, sino que nosotros queremos formar esos grupos. Exactamente. Ok. Ahora, si yo creo este grupo uno en el, donde está lo más superior, donde están todos los grupos, en ese grupo no puedo escribir los nombres de los participantes cuando lo estoy creando. También podría hacerlo. Ah, sí podría. claro, en grupo uno, por ejemplo, se podría poner aquí, grupo uno, integrantes, se puede poner Charlie, Mohamed, María y Reidy. Entonces, ya los chicos ya sabrían que ese es el grupo en el que pertenece. Ah, ya. Eso sí, también podrían hacerlo. Charlie, una cosa, tú dijiste que, por ejemplo, yo no había puesto mi nombre, que estaba anónima, y sin embargo me aparece acá como el nombre. No, sí, sí, ya le salió. Ah, ok. Sí, lo otro es, disculpa, ¿tú podrías repetir otra vez cómo hacer como profesor para ver los estudiantes que han colocado información? Ya, este es el mismo portado que ustedes ven como, por decirlo así, como con estudiantes es lo que va a ver el profesor, que es lo que yo estoy mostrando ahora en imagen. Esto es lo que ve el profesor. Si ustedes se dan cuenta, ustedes como profesor, ustedes sí pueden eliminar lo que han hecho los estudiantes. Ya. Y, ¿cómo podía, cómo debía estar el nombre ahí? Si es que pertenece al grupo o como debemos poner nosotros mismos. Me perdí esa parte. Lo que dijo el doctor es interesante que ustedes podrían poner aquí en ese grupo 1, poner aquí el nombre de los integrantes. Ya. Entonces, yo podría poner aquí las cuantas personas van en este grupo. ¿No? Ok. Y así... Pero, ¿para que no salga anónimo? Para que no salga anónimo, lo que tiene que hacer es que el estudiante se registre en la plataforma. Ok. Y que una vez que esté registrado, ya pueda acceder al Paddle. Por eso es que una de las maneras de compartir que sería la más óptima es que una vez que ya estén todos registrados y que sea con cuenta UTPL, entonces, usted podría ponerle acá el nombre de usuario nomás. Entonces, por ejemplo, el correo de laboratorio que es a Sendra y mire, yo ya lo encuentro y yo lo agrego y yo ya le doy los permisos. Yo puedo agregar aquí a cualquier persona una vez tenga la cuenta registrada. Ok. Ya. Yo no me registré. Solo entramos a trabajar. Claro. Esa es una de las ventajas que se tiene al momento de decirle que se muestre el nombre de la persona que está haciendo el post. Que ustedes ya saben cuál es la persona que está escribiendo. No sé si se dieron cuenta que al momento de agregar un post acá en los tres puntos tenemos este, varios enlaces como por ejemplo tomarse una foto o grabar un video desde la cámara del computador o del celular grabarse un audio. Este, tal vez si es que creo que había aquí una docente de inglés. ¿Sí? Muy bonito. Sí. Ya. Listo. Entonces, bueno, a mí se me ocurre que hagan un speech y pueden usar esta parte de acá. ¿No? Si que quieren compartir la pantalla o sea, tal vez mostrar que los estudiantes les muestren algo que están haciendo desde su computador igual podrían hacerlo acá. Esta opción es interesante aunque no sé mucho en qué podría ayudarles pero por ejemplo esta opción es para dibujar. Supongamos, en el caso creo que de los niños podría ser un poco interesante para que dibujen un patito o cosas así, ¿no? Claro, para una clase en inglés se le da la palabra y el estudiante podría dibujar lo que la maestra le está diciendo. Exactamente. Y listo. Entonces, miren, y aquí le sale como una actividad. ¿Y cuál opción es esa? ¿Cuál es esa opción? Porque aquí tengo tres. Ya, aquí en los tres puntos nos sale la opción de draw. Yo veo aquí ampliar, publicación, eliminar y editar. No, nos agrega un nuevo post en el más. Ok. Ya, ahí tiene los tres puntos y le va a permitir hacer eso. Listo. Igual, aquí tienes una opción de unir a otro patlet o enlazar un patlet, ¿no? Y la parte de ubicación, esas son un poco de las opciones que igual ustedes las podrían ir explorando y ver en qué lo podrían usar de acuerdo a las necesidades. Ok. O si quieren, hay como se llama esto del, estos podcasts. El podcast, ajá. Podrían usarlo acá con este apartado para poderse grabar el audio desde el micrófono. ¿Alguno tiene otra pregunta, tal vez? No. ¿Qué tal les pareció la plataforma? Sí. Bastante sencilla. Sí, ¿no? Lo que veo es que cada uno tiene sus características y se la puede utilizar, por ejemplo, si estamos trabajando en Zoom, ¿se puede meterse a Padlet también para hacer grupos? Claro, lo que ustedes podrían hacer es enviarle un enlace, ¿no? Ya. Ya. Ok. Sí. Este... Igual está guardado, ¿cierto? Está filmado este, ¿cierto? Sí. Todas las capacitaciones las estamos filmando. Igual, en cuanto termine hasta mañana que se terminan las capacitaciones, yo ya me pongo a editar los videos, se los suban al canal de laboratorio que es este Laboratorio de Innovación e Investigación Docente y los vamos y los vamos a subir acá con una lista que le voy a llamar videos conferencias y los voy agregando acá, ¿no? Y ahí lleva el espacio en el enlace a cada uno de ustedes. Charlie, buenas tardes. Dígame. Una pregunta, ¿podemos adjuntar o subir aquí también documentos en Word o PDF? Sí. ¿Con presentaciones? Sí, hay un apartado, pero por ejemplo, este apartado de aquí de LoopBloat es para subir, si no me equivoco, los documentos. Espérenme para compartirles toda la pantalla para que vean lo que me sale, ¿ok? Por favor. Ya, déjame un segundo. ¿De dónde desplegaste toda esa lista de opciones que tienes? Ya, esperemos un ratito. Ok. A ver, ¿de cuál lista me dice disculpe? Ah, Charlie, cuando tú sacas, a ver, en la, bueno, cuando estabas poniendo ahí los grupos y luego te sale ahí todas las opciones o las, todo lo que puedas hacer. ¿Qué? Este, ¿esto? Digamos, a ver, cuando te sale, no arriba lo que está solo en los tres, esto, 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 esto. Ajá. Es en el momento que a usted le dan más, usted puede darle en los tres puntos de acá al ladito de la cámara y le sale. Una vez que das más, ahí das los tres puntos. Sí. Ah, porque solo en los tres puntos solos no me salía, entonces, una vez que doy más, ahí le pongo los tres puntos. Exacto. Ok. Ya. Ahora, para mostrarles cómo pueden subir un documento o una presentación, podemos agregarle acá en subir. Bueno, y acá nos dice que soporta todos los tipos de archivos, como es imágenes, videos, documentos, hojas de Excel, presentaciones, PDFs, músicas y más. Ya, o sea, podemos subir cualquier cosa. Entonces, yo le doy en pick file. Esto sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Igual, en este caso yo tengo un archivo de Excel, igual, lo voy a subir. Esto obviamente depende del internet para que se suba más rápido. Ya, y listo. Acá tenemos el Excel y igual ustedes lo podrían ir bien. Igual, este es en el mismo caso igual con una presentación. Déjenme ver si tengo una presentación por acá. presentaciones, presentaciones, no. Acá hay un PDF. Igual, de la misma forma se va subiendo y podrían subir cualquier tipo de archivo. Chivo. 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 Chivo.